La boca llena, la boca llena, soy el recado de ti, soy el recado de ti, soy el recado de ti, soy el recado de ti. Y aprender de ti, quiero ser el recado de ti, soy el recado de ti, soy el recado de ti. Tú eres mi buena razón, tú conoces mi carminito. Jesús, el recado de ti, soy el recado de ti. Tú conoces mi carminito. En el nombre de Jesús de Dios, yo quiero invitarlos a ustedes a entrar en el palacio del rey. Todos, ahora van a dar un paso al frente. En el nombre de Jesús, ahora. Ahí toca la gloria de Dios en tu vida. Toca, 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 toca ahora. Como que sea. Ahí abre tu boca y se llena del poder de Dios. Abre tu boca y se llena del poder de Dios. Alguien que se sube en el fin de este día. Alguien que abra el lenguaje en este día. Alguien que reciba restauración de Dios. Con土arelaus. Nunca va el número de Dios pude estar en el cielo. El recado de uno de los demás. El recado de Dios. Como que美as gracias al rey. Alguien que cuidao ir vehículo. Abre tu aquel ánimo de Dios pude, te da un نimo de los demás. Enaventurada eres hielo con haber servido los cielos Para hallar tu voz y aprender de ti Quiero ser el reflejo de tu amor En el nombre de tu cinturón Quiero ser el reflejo de tu voluntad En el sueño de tu cuerpo en pascón Reconoceré mi camino 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 Gracias Señor Jesús